Lo primero que vamos a hacer es poner la habichuela para que se ablanden con dos ramas de canela. Ya tenemos las habichuelas blanditas, las trituramos, luego las vamos a colar. Pues vamos a triturar la habichuela. Pues ahora vamos a colar. Esto es muy entretenido, pues ya está la habichuela colada, ahora la voy a aborcar a esta olla, que es mucho más grande, porque ahora le voy a poner todos los ingredientes, que es azúcar, canela, malagueta. Yo aquí le voy a echar ahora los clavos, no demasiado porque si no dañarán la habichuela porque son muy fuertes. Así que voy a echarle solamente un poquito. También echaré una ramita de canela. Voy a echar una bolsita de panza. Echaré toda la bolsa. Unas cuantas malaguetas. También echaré azúcar con cuidado para que no se vaya mucha. Así. Si por si al más no le falta, pues ya lo voy a echar. También voy a echar dos cartones de leche. Así que voy a echar. Así que voy a echar más mitt. Un cartón de leche de coco. Una pista de sal. Ahora voy a pelar las batatas en lavarlas y cortarlas muy pequeñas para echarlas aquí en la olla. Ya tengo las batatas, ahora yo las voy a colgar aquí. Pues ya lo tenemos aquí en la olla todo. Así que vamos a dejar que hierva bastante y luego le vamos a bajar el fuego para que vaya haciéndose poco a poco. Hay que irlo moviendo para que no se vaya a pegar. Un poquito de vainilla. Pues ya tenemos las habichuelas, ya están. Si quieren le pueden poner unas galletitas por encima, algún pan. Así que muchas gracias por estar ahí una vez más. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta luego y que pasen un buen día. Hasta luego.